En un inmenso terreno de más de 100.000 metros cuadrados, se levanta el primer megacentro urbano comercial de Lima Norte. El megaproyecto de inversión privada, de gran envergadura, demandará de una inversión de más de 400 millones de dólares. En este espacio se desarrollarán departamentos, bancos, colegios y hasta un moderno centro comercial. Pero antes de continuar, te recomiendo suscribirte al canal, claro, si te gusta este tipo de contenido informativo. El megacentro urbano comercial que se realiza en la antigua planta de ladrillos Rex, está en manos de Intercorp, una de las empresas más importantes e influyentes del Perú. Se trata del centro urbano Plaza Center Rex, una infraestructura comercial y residencial, que se construye, en la intersección de la Panamericana Norte y Tomás Valle, en el distrito de San Martín de Porres. Estos son los impactos positivos del nuevo megacentro urbano comercial. El vicepresidente de Intercorp, Misael Simizu, sostuvo hace unos meses que el proyecto urbano plaza Center Rex, contempla desarrollar viviendas de alta densidad, complementadas con infraestructura de primer nivel, para uso educativo y comercial, que generará inversión dentro del distrito, a través del intercambio de actividades comerciales, así como beneficio a la población de la zona. Precisó, que el terreno, abarca más de 100.000 metros cuadrados, en el cual, se construirán más de 4.500 nuevos departamentos, que se unirán al centro comercial, bancos, colegio y centro médico, entre otros, reveló. Asimismo, señaló que la primera etapa del proyecto, que empezó hace unos meses, conlleva una inversión aproximada de 85 millones de soles, dando empleo a más de 400 personas. Este tipo de inversiones, impactará directamente en el desarrollo urbano y económico del distrito, mejorando la revalorización de las propiedades del entorno, atrayendo más inversiones, aumentando la recaudación tributaria, mejorando el valor ancelario del terreno y alrededores, y creando nuevos puestos de trabajo, manifestó. El vicepresidente inmobiliario señaló que este gran megaproyecto, dará empleo a más de 1.000 personas. Al respecto, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chión, señaló que esta primera etapa del proyecto, ya está en marcha, y avanzando a gran velocidad. Es un espacio que, también aporta en la erradicación de la inseguridad ciudadana, al recuperar los espacios públicos, precisó. El burgomaestre agregó, que este tipo de inversiones, van a impactar directamente en el desarrollo urbano y económico del distrito, mejorando en primer lugar, la revalorización de las propiedades del entorno, la atracción de más y nuevas inversiones, el incremento de la recaudación tributaria, mejora en el valor arancelario del terreno y alrededores, y definitivamente la creación de nuevos puestos de trabajo. ¡Suscríbete al canal!